el insulta a face y envía mensajes a carol y que dale tú que tú citas en la fe y 5 van a la cosa está que hace mismo es así que el rapero puertorriqueño envió un contundente mensaje su esposa expareja perdón carol y al tiempo que insultó al supuesto novio de la colombiana freight con una canción un poco salida de todos los que no podemos poner aquí que es la parodia la canción de piches de la película super mario como a las palabras de aquí pues pusieron vamos a ver la primera imagen anterior que alguien llevó un letrero en algún concierto y le puso eso a ok mira eso sí hubo chinche llevada mi opinión al principio de toda esta polémica si dio risa que fue cuando no en un concierto dijo será que fake la dejó que fue que empezó todo chinche entonces ya él ha utilizado eso como marketing porque a la gente le gusta el chisme y el bochinche entonces una gran cantidad de personas se han ido del lado de anuel donde hay se la va a quitar a fulano al flexo que yo que entonces lo que yo digo que al principio que estaba chulo eso de que tirándole a como quien dice volví yo de aquí tengo aquí está pero y ahora se para mí bastante demasiado aunque esté facturando como se ve ya demasiado bajo ridículo para mí de anuel tirar al a face porque face no tiene que ver porque tú fuiste que te fuiste de la vida de ella tú fuiste que te puse a estar conociendo mujeres y ahora eres papá de tres de tres muchachos y eso no tiene que verlo ella ella subió sus vídeos y todo su gozo y sufrió todo lo que sufrió y sacó sus tres álbumes de pechada ya tú sabes cuando tú la dejaste entonces ahora que ya está siendo feliz tú quieres que ahora ya venga y se arrodilló y que tú lo va a conquistar de nuevo entonces él no tiene que ver está con lo que tú perdiste entiende de lo que digo que ganas tirando la face nada absolutamente nada y lo que me gusta no claro lo que me gusta es la manera que fe se ha manejado fe para poner en contexto a muchas personas que muchos lo conocen más por la polémica como artista él es un artista colombiano él tiene muchísimos años de carrera solo que ahora está en el auge estaba con este grupo cuando salió dalex y esa gente que son grupos de que los avengers él estaba en ese grupo pero no era muy reconocido entonces se ha pegado en la moda en la ola que el ferx otros conciertos y todo él estuvo aquí también no me acuerdo si fue en alto el chabón o donde o en santo domingo entonces qué pasa me gusta la manera en la cual se ha manejado en redes sociales como que no con él porque ni siquiera con él porque lo recomendamos si tú eres con ella de que te cambio por él por ejemplo tirale a ella porque lo que decían carol y le está tirando a no él con mami le está tirando a no el entonces el problema tuyo con ella pues tirale a ella no a él entonces tanto el manejo que la ha tenido y eso me gusta lleva la gente más no es el mejor no se ve demasiado ridículo no es lo que está facturando claro que sí pero qué y porque no le tira porque le tira él y no a ella eso es entonces ahora me gustó porque ahora se metió ya el link con con poniendo en directa y que mañana será bonito y haciendo los vídeos y todas esas cosas pero viendo al tema de eso desde piqui se extiende con fake y anuel que ahora ese es el tema para mí está perdiendo su tiempo porque no va a coger la presión está en su momento y la presión no la va a coger bueno para mí anuel está haciendo su diligencia eso es lo que se le vea no es lo que se está curando se cura con sentir a su foto con el letrero de fe y le dedica a mí anuel está se está curando de fred y eso no es solamente esa vida personal lo que se está curando para mí una cadena para mí está viendo ridículo amor ya verdad verdad de ser un gante en la música hasta tirando está buscándose facturando nadie dijo nada y ella lo hizo entonces a caro y no me puso una falda no en esta canción no tiene que dedicar ya no es que ella se le fue y tegué la muerte baby